Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video tenemos una nueva función en Whatsapp que acaba de salir Si vos todavía no tenés esta función de Whatsapp que voy a mostrar el día de ahora Y para que cuando ya esté disponible tengas tu Whatsapp actualizado Dirígete rápidamente al primer comentario fijado de este video Ahí te deje la última actualización para que tú puedas tener esta función de Whatsapp Que está bastante increíble Como tú puedes ver a la par del recuadro de arriba pronto vamos a tener directamente lo que es esta función de la parte de la configuración Es decir que para que sirve esta función pues muy fácil Para poder enviar fotos a una muy alta calidad Todos sabemos que al subir un estado a los estados de Whatsapp pierde muchísimo la calidad Y es decir que con esa función directamente podemos tener la calidad máxima de Whatsapp En el caso que nosotros queremos enviar o compartir fotos directamente con todos nuestros amigos Con una muy alta calidad Esa es la opción que tienes que activar hoy mismo para que tú puedas enviar fotos Y esta es la función de Whatsapp que acaba de salir y que pronto vamos a tener disponible Eso si te digo Para poder compartir fotos con todos nuestros amigos con una muy alta calidad y bastante genial Esta función de Whatsapp nadie la conoce y es por eso que me encantaría que me regales un like Me cuesta mucho encontrar algunas funciones de Whatsapp y es por eso que se las comparto a todos ustedes Y compártelo con tu amigo por si todavía no conoce esta función directamente Que es la parte de la configuración en la foto Para poder enviar fotos con mucha calidad a todos nuestros contactos o a nuestros estados de Whatsapp Si te quedaste hasta el final de este video no olvides regalarme un like Que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con tus amigos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!